El nuevo presidente del Comité de Deportes espera concretar varios proyectos importantes para el cantón, uno de ellos tomando en cuenta a la población privada de libertad. En Pérez Celedón hay dos centros penitenciarios, el CAI y la UAY. Tenemos un plan para trabajar con las personas que están en privado de libertad. Hay un proyecto que yo tengo, vamos a trabajarlo con los demás compañeros de la Junta. Otra de las iniciativas estarían ligadas a las instituciones del cantón. Las entidades del cantón de Pérez Celedón, la CAJA, los tribunales de justicia, varios departamentos del Ministerio de Salud. Un programa de recreación a nivel laboral. Para el nuevo jerarca el trabajo en conjunto es fundamental para concretar resultados positivos. Realmente queremos trabajar en unión, en unión y principalmente por el deporte del cantón de Pérez Celedón. Hay proyectos que poco a poco lo vamos a ir presentando para llegar a buenos términos y que se haya beneficiado siempre el deporte y la recreación del cantón de Pérez Celedón. El programa de Juegos Nacionales 2020 ya se encuentra caminando.